El presunto caso del nepotismo en el Tambo no tendría castigo ni vacancia. En el mes de marzo, el portal InfoAndes reveló los jugosos contratos de la sobrina de 21 años, de Carlos Curicinche, con la municipalidad, tres meses después de que éste asumiera el cargo. La comisión regidora encargados de investigar este presunto acto de corrupción, hoy terminaron su investigación con las declaraciones del alcalde Curicinche. Para uno de sus miembros, el regidor Gino Arela Jurado no estaría cometiendo nepotismo porque la ley fue modificada en el mes de julio del 2021 y los contratos con la sobrina de Curicinche se hicieron antes de esa fecha. No configuraría nepotismo y no podría haber vacancia por el motivo de que no estaría incurriendo nepotismo por las fechas de contratación. Sin embargo, en el portal de proveedores del Estado, Valentina Huacho Osorio, sobrina del burgomaestre del Tambo, registra su última contrata por más de 4 mil soles en el mes de diciembre del 2021. A estas contrataciones, el regidor Arela Jurado califica de adendas. Un tratado después de ellos, si no, habrían firmado adendas, el cual no configura ahí nepotismo, se ha hecho, desde mi parte se ha hecho una consulta al jurado y todo, pues no configuraría. Esta comisión conformada por cinco regidores del Tambo habría tenido varias trabas. Sus miembros se equivocaron al pedir información por su falta de experiencia. También se observó que algunos funcionarios del Tambo no entregarían la documentación en las fechas indicadas. Y para complicar aún más las investigaciones, tres de sus cinco miembros trabajarían. Entre los que dejaron de lado esta comisión está el regidor del MATE, Marlon Aguirre. El reconocimiento y una extrañeza de parte de los regidores es la mucha irresponsabilidad de algunos de ellos, ¿no? Al no asistir, ayudar a investigar o en todo caso alimentar esta investigación, ¿no? Uno de ellos diciendo, pues, que para él no le pagan por venir a sesiones extraordinarias, sino más bien a las ordinarias. Creo que eso es increíble de parte de algunos de los regidores que dice eso, ¿no? Este caso de nepotismo podría haber desembocado en una vacancia de Carlos Curicinche, según la ley. Sin embargo, el alcalde del Tambo ya tendría dos votos a su favor, tanto por su primer regidor, Gino Arela Jurado, y el regidor, Marlon Aguirre. Este caso se verá la próxima semana en una sesión extraordinaria. Que se dé la vacancia con todos los marcos legales, no por una suposición. Otros casos de presunta corrupción son los revelados en los Tirano Audios, en los cuales Curicinche habría dado empleo de manera irregular a la hermana del Tirano, Dani Luján. Escúchame, le estoy poniendo con la condición que la próxima semana, yo estoy viajando, voy a estar el día viernes, para darte así el, ¿cómo se llama? El proyecto de la, de la, eso de la ordenanza.